Nos acompaña compañeros amigos, a ver... Arriba las palmas, arriba las palmas... En la noche... Aquí en Salta... Comienza a cantar... El monstruo... Sebastián... Tu cariño se me va... Se me va... Como el agua entre los dedos... Y no lo puedo evitar... A pesar... Que de pena yo me muero... Viene las palmas... Vale... Ahora, vale... Fuerte... El dueño de tu amor... Es mi culpa este dolor... No me quimes este amor... Reconozco mi error... Se me parte el corazón... Sin tu amor no viviré... Y por siempre lloraré... Recordando tu querer... Tu sonrisa se me va... Ya no está... Ya no está... Aunque te atro de buscarla... Y no lo puedo evitar... A pesar... Que de pena yo me muero... Vamos todos arriba... Arriba las palmas... Arriba las palmas... Arriba... En la lluvia... De tu amor... En la lluvia... En mi culpa este dolor... No me quimes este amor... No me quimes este amor... Reconozco mi error... No me quimes este amor... Reconozco mi error... Amor no viviré, y por siempre lloraré, recordando tu querer. Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los perros. Y no lo puedo evitar, a pesar que de penas yo me muero. Tu cariño se me va, tu cariño se me va. Dime cómo haré, para vivir sin ti. Que tu cariño, que tu cariño se me va. Que en un cuarto de hotel compartimos la piel, querida. Y empezamos a ver, que eso fuera niñez, un día. En un cuarto de hotel, con el mundo al revés, andando. Lo volvimos a hacer, una vez y otra vez, temblando. Palmas arriba. Vamos todos, eh. Arriba las palmas arriba. En un cuarto de hotel, compartimos la piel, ¿sabes? Y empezamos a ver. Un día, en un cuarto de hotel, con el mundo al revés, andando. Lo volvimos a hacer. Un día, en un cuarto de hotel, en un cuarto de hotel, en un cuarto de hotel, se quedó nuestra piel, herida. El amor es así, si se aleja de ti, te olvida. Una dulce canción, en un cuarto de hotel, en un cuarto de hotel, un perfume en la piel, en un cuarto de hotel, y el amor que se anima. En un cuarto de hotel, 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 y el amor terminó, en un cuarto de hotel. Un cuarto de hotel, en 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 un cuarto de hotel, y el amor que se anima. En un cuarto de hotel, 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 y el amor que se anima. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Buenas noches a toda la gente amiga linda de Salta, que está junto al SEBA, en la noche espectacular de este jueves. Hola. Para mí es un placer estar con ustedes en Salta, fundamentalmente en la ciudad que tanto quiero. Y bueno, en esta posibilidad de hacer teatro, la gente escuchar canciones, las letras de las canciones, que he grabado durante 35 años de carrera, y ya los he cumplido. Dios, gracias. Muchas gracias por los aplausos de ustedes. Gracias. Pido un fuerte aplauso para mis músicos, la orquesta. Fuerte. Gracias. Volverás a ti, dama. ¡Eh! Nos acompañan con palmas. A ver, arriba de las palmas, arriba. Vamos todos, vamos a los amigos. ¡Fuerte! Para amanecer, yo te esperaré, sé que no vendrás a mi cuarto otra vez. Duermes, duermes tú con él, y no eres feliz, y en mi soledad, ya te acordarás de mí. Volverás a mi cama, al calor de mi almohada, volverás a mirar, porque sabes muy bien que conmigo hay una cama. Entre sábanas y llaman, entre sábanas y llaman, entre sábanas y llaman, entre sábanas y llaman. Volverás a mi cama, al calor de mi almohada, volverás a mi lado, porque sabes muy bien que conmigo hay una cama. A ver, ustedes, entre sábanas y llaman. ¡Eh! 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 Yo te amo Mi pecados, mi doctor Volverás a mi cama Al calor de mi almohada Volverás a mi lado Porque sabes muy bien Que conmigo en la cama Empezaba, rezaba Yo te amaré Volverás a mi cama Al calor de mi almohada Volverás a mi lado Porque sabes muy bien Que conmigo en la cama Empezaba, rezaba Yo te amaré Yo te amaré Cada día y cada amanecer Y yo te esperaré Sé que no vendrás A mi cuarto Otra vez Duermes tú con él Y tú eres feliz Y en mi soledad Ya te acordarás Ya te acordarás Volverás a mi cama Al calor de mi almohada Volverás a mi lado Porque sabes muy bien Que conmigo en la cama Que conmigo en la cama Entre sábana y sábana Yo te amaré 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 Fuerte, fuerte Muchas gracias por los aplausos amigos A toda la gente linda A toda la gente linda de Salta Que nos están acompañando Ahí estaba cantando el Seba Volverás a mi cama Otro de los éxitos Que les estamos regalando Otro de los éxitos Que también estamos presentando A todos ustedes En esta noche Muy pero muy especial Compartiendo Y además Tratando por supuesto Como siempre De hacer Todo lo mejor posible Para que todo esto salga bien Y además Para que todos ustedes Se lleven un feliz Y un lindo recuerdo De estar compartiendo Esta noche Muy pero muy Pero muy especial Vamos a continuar Vamos a seguir disfrutando De las canciones Del Seba Que trae para todos ustedes Y que ha preparado En esta noche Muy pero muy especial Para todos los amigos Seguimos disfrutando De las canciones Cante el monstruo Canta Sebastián Esto que dice Alguna vez Alguna vez Alguna vez con estas manos recolí a toda tu piel Alguna vez, alguna vez con estas rojas yo besé tu cuerpo de mujer Alguna vez, alguna vez recuerdo con tu cuerpo yo a mi mujer Y yo no sé, y yo no sé cuándo te fuiste y la razón y el porqué Alguna vez, alguna vez con estas manos recolí a toda tu piel Alguna vez, alguna vez con estas rojas yo besé tu cuerpo de mujer Alguna vez, alguna vez tu cuerpo yo a mi mujer Y yo no sé, y yo no sé cuándo te fuiste y la razón y el porqué ¿Por qué no vuelves? Todo lo llenas tú, el viento de angustia, el cielo vacío Pues solo tú sabes que mi cama está vacía de amor, ay vacía de amor ¿Por qué no vuelves? Yo soy tu mujer que te hace feliz, que te hace sentir Pues solo tú sabes que mi cama está vacía de amor, vacía de amor, vacía de amor sin ti ¡Vamos todos! Las palmas, arriba, 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 aquí ¡Ahora! 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 ¡Vamos todos! La gente, la gente que está arriba También, ¿eh? Todos, todos ¿Por qué no vuelves? Todos los llenas Tu viento, mi angustia El cielo vacío Pues solo tú sabes Que mi cama está Vacía de amor Ay, vacía de amor ¿Por qué no vuelves? Yo soy tu hombre Que te hace feliz Que te hace sentir Pues solo tú sabes Que mi cama está Vacía de amor Vacía de amor Vacía de amor Ay, vacía de amor Yo 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 Un aplauso grande para Castor. 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 Tu amor, tu amor, como ha sido de poco, que tan pronto se esfumó, que cuando fuiste un aplauso grande para Castor. 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 ¡Herla! 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 En busca de tu libro un corazón Estás faltando el nombre de este amor Y cierras en tu cuarto a soñar Te lo imaginas en cualquier lugar En una esquina de puta Por la puerta cuando sales Chiquirina, chiquirina Que el amor te llegará ¿Cómo dices? Chiquirina, chiquirina Acupar De nuevo Chiquirina, chiquirina Chiquirina, chiquirina Chiquirina, chiquirina ¡Ha sido Palmas! ¡Ha sido Palmas! ¡Ha sido Palmas! ¡Arriba las Palmas! ¡Arriba! ¡Ha sido Palmas! ¡Ha sido Palmas! ¡Vuelve! 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 En busca de tu libro un corazón Estás faltando el nombre de este amor El cielo es en tu cuarto a soñar Te lo imaginas en cualquier lugar En una esquina de tu casa Por la puerta cuando sales Chiquirina, chiquirina El amor te llega a la hora Chiquirina, chiquirina A ocupar este lugar Chiquirina, chiquirina El amor te llegará Chiquirina, chiquirina A ocupar este lugar ¡Eh! ¡Y! ¡Gastornizazo! ¡Arriba! ¡Gastornizazo! 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 Está un poco gripado y con el pecho tomado, pero igual como me acompaña siempre a cantar, quiero invitarles a una persona que amo con toda mi vida. Y no sé si va a poder cantar esta noche, pero igual quiero que lo conozcan y que haga un poco de coros, si no puede cantar, el papá se la va a aguantar solo. Germain se llama, tiene 32 años, es mi hijo y los presento para ustedes. ¡Ey Germain! ¡Arriba las papas amigos! ¡Arriba las papas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bueno, no se salta! Vamos, vamos a intentar cantar un poquito, ¿sí? A ver si sale ¡Sí! Dile que no, él te puede entender Dile que no, él no sabe querer Dile que no, sabe hacer el amor Dile que yo, yo te entiendo mejor Dile que no, ya tienes otro amor Dile que no, que te pida perdón Dile que yo, sé amarte mejor Dile que no, que no, que no ¡Ve y díselo, mi amor! Díselo ahora Aunque eso vuelve mayor ¡Sí! 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 ¡Dile que no, mi amor! ¡Sí! 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 Su alma llore Vamos todo el mundo haciendo palmas Haciendo palmas Arriba, arriba, arriba A ver si me ayudan a cantar Qué bonito Qué linda energía Chao 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 Dile que no, él te puede entender Dile que no, él no sabe querer Dile que no, sabe ser el amor Dile que yo, yo te entiendo mejor Dile que no, ya tienes otro amor Dile que no, que te pida perdón Dile que yo, sé amarte mejor Dile que no, cantamos todos juntos Dile que no, dicho Dile que no, mirad metal Díselo Aunque suba mayores 1, 2, 3 ¡Arriba! ¡Arriba las papas! ¡Arriba! ¡Arriba! A ver si se acuerdan de esta ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Sí! Le voy a decir a esta mujer que siento que de una vez que la vi le voy a decir que no aguanto más que tengo deseos que me quedara y ahora ¡We-a-e-a-e-e-e-a! con un poco de fuerza lo voy a lograr ¡We-a-e-a-e-e-e-e-e-a! yo camino contento lo voy a lograr ¡We-a-e-a-e-e-e-e-e-e-a! con un poco de fuerza lo voy a lograr ¡We-a-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-ea! yo camino contento lo voy a lograr ¡ 팔h fala! ¡Risas! ¡Arra con el mundo, haciendoles! Maís, ahí. ¡CH bientôt! Recании, fam permeando, Le voy a decir a esta mujer Que siento que eres una luz de que la vi Le voy a decir que no aguanto más Que tengo deseos de venir y hablar Con un poco de fuerza lo voy a adorar Huea, 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 huea Yo camino contento, lo voy a adorar Huea, huea, huea Con un poco de fuerza lo voy a adorar Huea, huea, huea Yo camino contento, lo voy a adorar Yo camino contento, lo voy a adorar Yo camino contento, lo voy a adorar Muchas gracias ¡Fuerte fuerte! Fuerte los abrazos para Germain Que está cantando también para ustedes Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Sí? Qué hermosa energía que tienen esta noche Me van a ayudar mucho Vengo con una gripe terrible Así que si me escuchan un poquito ¿Sí? Así que necesito Que me ayuden, ¿sí? A las canciones se las saben a todas ¿Sí? Fuerte el aplauso para este señor que ha elegido Canciones tan bonitas Gracias, gracias Canciones con las que seguramente Muchos de ustedes Se habrán enamorado Algunos se habrán casado, algunos deben querer matarlo también, ¿no? Seguramente Para la gente de arriba ¡Eh! Arriba No había visto la platea de arriba ¡Vecí, lo veo! Yo quiero venir todos los fines de semana a cantar acá ahora, ¿eh? Hermoso Hermosa gente Vamos a pasarla lindo, ¿sí? A ver si se acuerdan de esta canción que se llama Mirando Mirando Esa foto ¡Arriba la pata! ¡Vamos todos, vamos todos, arriba! ¡Arriba la pata, arriba! Mirando esa foto no solucionarás nada, nada Mirando esa foto no solucionarás nada, nada Aunque tú sufres no volverá, aunque tú sufres no volverá, aunque tú luches no lograrás, que regrese aquel amor No, no me rechaces, que me muero por vos Sí, mirando esa foto, no olvidarás el amor Eh, y dejo las penas Dime un tiempo mejor Sigue estando a mi lado Y olvidarás aquel amor Sí ¡Vamos todos, vamos todos, a ver! ¡Nos acompañan, compañeros, a ver! ¡Arriba la pata, arriba! ¡Bien! ¡Vamos todos, vamos todos! ¡Bien! Ya deja de llorar Yo estoy en su lugar Nena, nena Te ayudaré a olvidar Y siempre te amaré con ternura Deja el pasado bien atrás Pasa la hoja de este amor Y ven conmigo que una nueva vida habrá No, no me rechaces Que me muero por vos Sí, mirando esa foto Olvidarás aquel amor Ven y dejo las penas Y de un tiempo mejor Sigue estando a mi lado Y olvidarás aquel amor Sí Olvidarás aquel amor ¡Za! Sí ¡Za! 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 las canciones del Seba, así está cantando Germain, para todos ustedes y para todos los amigos que nos están acompañando en la noche muy pero muy especial donde estamos disfrutando todo esto que hemos preparado para todos los amigos y todos los hermanos salteños que ya están con nosotros aquí vamos a continuar, vamos a seguir cantando el Seba ahora apagaré la luz y es para imaginar tus ojos tu mirada tu piel también tu voz estará en mi cama y y volverás a mí y será como se vea como tenerte siempre luz en la oscuridad y aquí en mi habitación te amaré como siempre apagaré la luz es para imaginar tus ojos tu mirada tu abierto tu calor tu piel también tu voz estarán en mi cama y volverás a mí y será como se vea como tenerte siempre luz en la oscuridad no sé la oscuridad y aquí en mi habitación te amaré como siempre amaré la ilusión de tu amor y el secreto de un frío marco porque un día fuimos solo un cuerpo y no un loco que ama la ilusión amaré la ilusión de tu amor y el secreto de un frío marco porque un día fuimos solo un cuerpo y no un loco que ama la ilusión te degrabas en su doctor ¡Suscríbete al canal! 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 El gran amor que me enseñó a olvidar y a perdonar, y a perdonar, y a perdonar, y a perdonar, y a perdonar. El gran amor que me enseñó 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 a perdonar. Porque así el Señor nos manda No debemos olvidar Nuestro cifre de altas En las buenas y en las malas Porque así el Señor nos manda No debemos olvidar Nuestro cifre de altas Nuestra canción Nuestro cifre de altas En las buenas y en las malas Te di toda mi ternura No te marches de mi lado La tormenta ya termina En las buenas y en las malas Porque así el Señor nos manda No debemos olvidar Nuestro cifre de altas En las buenas y en las malas Porque así el Señor nos manda No debemos olvidar Nuestro cifre de altas No debemos olvidar No debemos olvidar No debemos olvidar Que esperanzas Por así el Señor nos manda No debemos olvidar Nuestro cifre de altas Hay una pareja, ella una mujer grande, una mujer de 47 años, no, no, perdón, perdón, bueno, más grande, más grande, 60. No, no, no quiero ofender la susceptibilidad de las mujeres. Él, un chico joven, se enamora de ella, ella es millonaria, tenía una mansión toda rodeada de rejas. Entonces vivió con el pibe las circunstancias que tenían que vivir, el tiempo que tenían que andar, nada más. Ella casada, el marido llegaba a ciertas horas tarde de la noche y él escapaba. Hasta que se separaron y ella le dijo, no quiero verte más. El pibe entra a trabajar y de madrugada cuando pasa por esas rejas, por eso le puse el tema entre las rejas del parque. La niebla está cubriendo. Misteriosa tu casa Para estar a tu lado Por esa puerta se pasa Yo lo recuerdo todo Y cruyendo hasta el modo De huir a un temprano Besándote las manos Estoy mirando el cielo Pensando estará Pensando estará sola Pensando estará sola Acariciando al nuevo Amor bajo las olas Del cuadro que enviaba Feliz desde las olas Feliz desde las olas Feliz desde las olas Cuando yo imaginaba Feliz desde las olas Que era siempre mi amada Pero sé que volverás A entibiar otros brazos A negar otras almas A endulzar otros besos Mientras yo eternamente Mientras yo eternamente Tras la reja del parque Recordaré un amor Pero sé que volverás A entibiar otros brazos A entibiar otros brazos A negar otras almas A endulzar otros besos Mientras yo eternamente Tras la reja del parque Recordaré un amor Un aplauso grande Un aplauso grande Un aplauso grande Pero sé que volverás A encibiar otros brazos A alegrar otras almas A endulzar otros besos Mientras yo eternamente Tras la reja del mar que Recordaré un amor Pero sé que volverás A encibiar otros brazos A alegrar otras almas A endulzar otros besos Mientras yo eternamente Tras la reja del parque Recordaré un amor Mientras yo eternamente Tras la reja del parque Recordaré un amor ¡Gracias! Te voy a cantar una canción que hace 50 años No la escuchan, ustedes no la escuchan, seguramente Miren cómo voy a hacer Que en el estribillo me canten, sin decirles nada Me canten el estribillo de la canción Miren cuando una canción es importante Por eso dije recién que el tema de Juan Gabriel Lo elegí, pero no sabía si era mío Era de ustedes Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va gritando como el fuego La verdad es que a tu lado A ver, celulares Es más allá del amor A ver la luz Que haya fuego, fuego Y es que tú Amada amante Lo das todo en un instante Sin pedir ningún favor Dice que... Dice que... Piden las canciones como son ¡Aplausos para ustedes! ¡Fuerte fuerte! ¡Fuerte fuerte! ¡Fuerte fuerte! ¡Fuerte fuerte! ¡Fuerte fuerte! Ese amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo sueñé Va gritando como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tú, amada amante Lo das todo en un instante Sin pedir ningún favor Julio, así canta mi gente Fuerte, fuerte La verdad es que tú, amada amante La estudia, amada amante ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Movilito, movilito! ¡De la voz! ¡Más noite! ¡Eso! ¡Arriba las palmas! ¡Movilito, movilito! A ver, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver, las damas y los caballeros, quién tiene más energía a esta hora, ¿sí? Vamos a ver. Cuando hace... Dicen las damas, ¡Volito, vamos! Vamos a ver después nosotros, ¿eh? Yo les ayudo acá los caballeros. No se me queden abajo, los muchachos. Escuchen las damas primero. ¡Adiós! 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 Y ya Ya vamos Y ahora Y ahora muchachos No se me queden Vale, 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 vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que el peco fue Como el muchacho Que el peco fue Veo Y que me cuentan Ahora chicas Y eso que son menos Eso que somos menos Porque siempre vienen Los espectáculos Más damas que caballeros Vamos a ver La última ¿Le damos la última Musibilidad chicos? Si, no Como caballeros que somos Para, para Para, para Para, para Para, para Vamos a ver Vamos Y Dicen las ramas Y ahora ¿Qué horas son? Y ahora Y ahora son Vamos Vamos muchachos A ver Los chicos No se me queden No se me queden Vale Y ahora Ustedes se dan cuenta De que no No nos quedamos ¿Ah? Pero antes de terminar No, amiguito Bongo 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 Ale Canta Germán Adiós Arriba las patas Bongo 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 Se armó la fiesta Se armó la fiesta Bongo 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 Vení Vení Móvete conmigo Adiós Bongo Bongo Tu cuerpo Y el mío Ay Bongo Porque seguro Se convertirá En poco tiempo No hay que Bongo Bongo Cantamos todos juntos Dice Bongo 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 Subí 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 Este río Ay Bongo Bongo Baila 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 Bailar Conmigo Ay Bongo Bongo Ritmo Caliente Que se muestra Piel Ritmo Caliente Que tanto Es Mere Bongo 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 Chicos Se ha arribado Bongo 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 Vamos que se vienen los vavos Bongo 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 Me gusta poder cantar las cosas del corazón Que suelen todas las voces del ritmo loco de esta canción Me gusta poder vivir de la mano del amor Por cada día hay un beso en la cabeza y una Entonces cuando bailemos Y cuando te tiro un beso Y si te pido una sienta Y si te tomo la mano Va, 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 va Va, 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 va ¡Eso! Va, 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 va Va, 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 va ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! Aquí como estás en este momento Está bonito Si quieres voy a pedir al brujo la bendición Para que tu voz más pronto no nos acordes de esta canción Si quieres te puedo dar un sueño que no se roba Para que no te despiertes con tu ritmo Entonces cuando bailemos Y cuando te tire un beso Y si te pido una cita Y si te pido una cita Que linda que sos Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va ¿Cómo dice? Allá va, vale Oye, oye la blanca, camisa colorada Baila con todos ¿Y cómo dice? Vale Baila con todos Y nunca pasa nada Vale Oye la blanca, camisa colorada Baila con todos y nunca pasa nada Oye la blanca, camisa colorada Baila con todos y solo vuelve a casa Todo lo espera para que baile Ya todos saben que lo hacen como nadie Cuando se mueve, me acuma el aire Cuando se ríe, se ríe todo el baile Oye la blanca, camisa colorada Baila con todos y nunca pasa nada Oye la blanca, camisa colorada Baila con todos y solo vuelve a casa Sí, allá va Allá va, allá va ¿A dónde están las palmas? ¿A dónde, a dónde? Allá va Él es falsa con un besito de sueña Allá va Allá va Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Allá va Allá va Falsa, falsa, falsa Un poco besito de sueña Tú tienes el alma negra Y el mismo diablo ¿Cómo canta mi gente? ¿Cómo dice? Falsa Como besito Tú tienes el alma negra Y el mismo diablo Dentro de este pie Hoy me has convencido Que nunca me has querido Hoy me has convencido Que nada puede estar Muy arrepentido Te dejó en el olvido Aunque yo fui en tu vida Tan solo uno más Falsa, falsa, falsa Como besito de sueña Tú tienes el alma negra Y el mismo diablo Dentro de este pie Falsa, 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 falsa Como besito de sueña Tú tienes el alma negra Y el mismo diablo Ahora que estamos pronto Ya terminamos la noche del jueves Mira, mira, mira vecino, aja Mira, mira, mira Alé Alé Falza, falsa, falsa Como besito de sueña Tú tienes el alma negra Y esto te abro dentro de tu piel Falsa, falsa, falsa Como besito de suegra Tú tienes el alma negra Eres pecadora, eres Erba, Erba ¡Bien! 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 ¡Chica, chica! Bailando Maripa, Maripa ¡Frescua! ¡Arriba las papas, arriba! ¡Arriba las papas, arriba las papas! ¡No se olviden! ¡No se olviden que todo mismo Vamos a entrar en Escobro Y mañana viernes en La Roca Mañana viernes en La Roca ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La vida es vida! Bailando, mar y mar, la vida es vida Bailando, mar y mar, la vida es vida Bailando, mar y mar, la vida es vida Allá va, allá va, allá va, allá va Chile, 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 Chile Allá va, mar y mar Allá va Pare, 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 pare la orquesta Pare, pare, quiero estar contigo en la playa Allá va Y Se paran todos aquí y hacemos palma Quiero estar contigo solo en la playa Quiero que me vienes y robarte un beso Y también lo guardo solo una caricia Y también lo guardo solo una caricia Y a la mano estoy junto a tu lado Quiero que me vienes y robarte un beso Y también lo guardo solo una caricia Y a la mano estoy junto a tu lado Quiero que me vienes y robarte un beso Allá va Allá va Hagan esto, hagan esto Marito Marito Hagan esto, hagan esto, hagan esto Y también lo guardo solo una caricia ¿Se acuerda? ¡Vale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a cantarlo, vale! ¡Si no te vuelvas a ver! ¡No es que sea un cobarde! ¡Pero tengo mujer! ¡Tiene una pe��a! ¡Si no te vuelvas a ver! ¡Si no te vuelvas a ver! ¡Búscate otro querer! ¡Si no te vuelvas a ver! ¡Mi vida ya estaba hecha! ¡Por eso no pudo ser! Por eso no pudo ser. Extrañaré tus labios Sufriré por tu cuerpo Anocharé mis noches Pero tengo mujer Me llamo tu sonrisa Se amargarán mis vidas No es de tiempo importante Pero tengo mujer ¡Palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba las patas, arriba las patas! ¡Arriba el teatro! ¡Grande, grande! ¡Salta, grande! Vamos a cantar, a ver. Por eso no pudo ser, no pudo ser. Españaré en tus labios, sufriré por tu cuerpo. Las lucharé en mis noches, pero tengo mujer. Me llevo tu sonrisa, se amargaron mis días. Tuviste tiempo importante, pero tengo mujer. ¡Vale! ¡Palmas, arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Vale! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! ¡Avanza! ¡Vale! ¡Se acuérdate! ¡Se acuérdate! ¡Avanza! ¡No te detengas! ¡Avanza! ¡Vale! ¡Vale! ¡Avanza! ¡Vale! 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 ¡Avanza! ¡Vale! Mírese atrás, todo está bien y avanza No hay que dejar nada para mañana Recuerda, trabajo y muchas esperanzas Lo lograr, hay que tener confianza Avanza, no te detengas y avanza Es fácil ser ganado cuando no tienes no ¿Cómo dicen las letras? ¿Cómo dice? No te detengas, porque es más lindo ganar Porque es más lindo ganar cuando ¿Cómo dicen las letras? ¿Cómo dicen las letras? Un, dos, tres, cuatro, un, tres Para todas las chiquirinas presentes ¿Cómo dicen las letras? ¿Cómo dicen las letras? Un, dos, tres, cuatro, un, tres ¿Cómo dicen las letras? Un, dos, tres, cuatro, un, tres ¿Cómo dicen las letras? Un, dos, tres, cuatro, un, tres ¿Cómo dicen las letras? Chiquirina Chiquirina El amor me llegará Chiquirina 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 Amor para ese lugar Este amor vestido de crujir Este amor vestido de crujir Que habita en tu cabeza Tu piedra eva Recorre la impaciencia de saber ¿Cómo te llamas y cómo será? El cielo hace tu cuerpo a soñar Pero imagínense en cualquier lugar El respira de tu cuerpo a la luz Por la puerta cuando sale Chiquirina Chiquirina El amor te llegará Chiquirina Chiquirina A tu parecerá Chiquirina Chiquirira, el amor que se manda Chiquirira, chiquirira, a culpa de ser lugar 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 Oh morena, la noche te esperas, oh morena, la luna está llena, tú siempre estás dispuesta a jugar tu vida, siempre estás dispuesta a jugar tu vida, detrás de ese hombre que te miras. Morena, morena, tú juegas a la flor, oh morena, 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 soldado de la flor, oh morena, y así he dejado en tu camino en tu corazón. La canta usted, la canta un pedacito, sí, 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 sí. Oh morena, la luna está llena, oh morena, tú quieres que me quema, tú siempre estás dispuesta a jugar tu vida, siempre estás dispuesta a jugar tu vida, detrás de ese hombre que te miras. Morena, morena, tú juegas a la flor, oh morena, 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 soltado de la flor, oh morena, ajrene, ya sé. La canta de la flor, ya sé. Una hora, ya sé. Una hora, ya sé. ¿A dónde? ¿A dónde están las tramas en el final? Y ya nos vamos ¿A dónde está la energía? ¿A dónde está la energía de mi gente? Ahí va Ahí va ¡Vale! Un movidito, movidito Un hito a los dos puntitos De tu cuerpo sale chistita Si te enrima me repito Un movidito, movidito Un hito a los dos puntitos De mi cuerpo sale uno cuando bailas junto a mí ¡Vale! 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 ¡Ahí va! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ahí va! Yo quiero cuidar las últimas palmas de energía Que me dan y que me dieron toda la noche ¿Cómo dice maestro? ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! En nombre de Sánchez Producciones Muchas gracias En nombre de mi representante Parancana Chichir Estuvimos con ustedes En nombre de toda mi orquesta Fermain Estuvo un poco jodido el pecho Pero igual Hicimos el teatro Lo que queríamos Es cumplirle a ustedes De alguna forma u otra Por las palmas hechas Les agradezco infinitamente Por la alegría Y de energía Les agradezco infinitamente Me voy a acostar No sé si voy a poder dormir rápido Porque me queda temblando todavía Las palmas de ustedes Y el ole Ole, ole, ole ¡Vamos todos! Me queda temblando Gracias Gracias Muchas gracias Les agradezco infinitamente Quienes hablan Sebastián Y toda mi orquesta Muchas gracias Muy agradecido Que Dios ojalá Los bendiga a ustedes Y a nosotros también Germain queda Con las últimas palabras Un despido Como debe ser Con respeto Y honestidad A todo el público Bueno Muchas gracias Hemos pasado una noche hermosa Les agradezco el cariño El apoyo Hoy en la tarde Pensé que no iba a poder Estaba con mucho Mucho dolor de garganta Me duele mucho todavía Pero Bueno La energía de ustedes sirve Y ayuda mucho Yo les agradezco Les agradezco De una forma muy especial El cariño Incondicional Que han tenido Hacia mi padre En todos estos años Si Yo sé que lo quieren Con el corazón Si Eso me hace sentir Muy orgulloso Como hijo Así que yo se los agradezco Me quedo con esta noche En un rinconcito De mi corazón Han sido un público Extraordinario Si Muchas gracias Los queremos mucho Mañana nos vemos Volvemos a Casa Alta Y espero ver Muchas de las caras Que he visto esta noche Mañana Si Los quiero mucho Muchas gracias Porque haránmelo al viejo De la forma que lo quieren Chau ¡Ey! ¡Vamos amigos! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Arriba y abajo! ¡Muchas gracias! ¿A dónde están las palmas? ¡A dónde? ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Chau! ¡Chau, gracias! ¡Bailable! Ojalá que Dios lo metiga a ustedes Y a nosotros también ¡Chau! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! En mis 35 años de carrera ¡Gracias! ¡Los quiero mucho! ¡Que Dios lo metí a ustedes! ¡Y a nosotros más bien! ¡Chau! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chau, gracias! ¡Eh! ¡Suerte, suerte, suerte! ¡Ven a todos! ¡Papalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalopalop Para que tengan un mejor librito de recuerdo Ahí están pasando Entregando los cibis Y los dividir De Sebastián Para que tengan un mejor librito de recuerdo No se olviden Esta noche viernes Nos vemos en la reca Y el domingo En Escobar a Bailar Chau 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 Suerte para todos Esto fue El show Del pónsalo Sebastián Chau chau Hasta la próxima Arriba salta Arriba salta a la lista Chau chau Suerte, suerte, suerte Suerte para todos Muchísimas gracias amigos Hasta la próxima Así se despide, Seba Hasta la próxima Hasta la próxima Y recuerden que ahí están los chicos Entregando Los cibis Y los cibis original Estén sobre los cibis original Y los cibis original También se despide, debe five Vamos a la máxima Lo veremos Vamos a la próxima о ¡Chau, chau! ¡Muchas gracias! ¡Chau, chau! ¡Suerte, suerte, suerte! ¡Chau, chau! ¡Muchas gracias! A toda la gente de arriba ¡El saludo de Seba también! A toda la gente de arriba ¡El saludo! ¡Chau, chau! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gira! Sebastián, y dentro de un rato, en unas horas, en la roca, de la mano de Antonio Sánchez, gracias chicos, gracias a la banda, Julio, aquí, en el Teatro del Guardo, Sebastián, en el pueblo de Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias!